Buenos días nuevamente, estamos de regreso a nuestra labor de transmisión, esperemos que ustedes se hayan casitas, se lo estén pasando bien, queremos agradecer acá una vez más a Wilfred Giovanni Ramírez Ramírez, radicado en Nueva York, a Lorenza Maribel Ramírez Batten, a Don Augusto Ramírez Batten, Celia Batten Rojas, ellos son los patrocinadores que han hecho lo posible de nuestra transmisión en esta oportunidad. Tito Marco Antonio allá en Nueva York, de esta manera inicia el concierto de los maestros de la riquitosa Ecos del Paisaje, ya presentes en el escenario, nos vamos con el audio respectivo. Que tienen la oportunidad de tomar el dispositivo inteligente en la mano y decir, hoy están transmitiendo desde las ventanas, a través de cuántos medios de comunicación, no sé pero vamos a empezar a pasar lista ¿verdad? Producción, producciones San Pedro, producciones Calera, producciones Torres, Evolución, la grande de Sololá y la pequeña de Totónica Pá, no, no verdad, no, no. Como decía mi amigo Dominic, lo de la radio, para que no me quede en deuda con Dominic allá, clásica. Queremos agradecerles a ustedes, respetables y buenos y nobles hermanos de esta bella tierra. Hemos tenido la oportunidad de poder crear amistad en este bello lugar. A nombre del caballero Roderico Rojas, reciban ustedes un saludo cordial. En él es el responsable de que su servidor y amigo Rafa Gutiérrez hoy esté presente. Y tenga también la oportunidad de poder saludar a través de la amplificación de grandes hermanos, artistas, muy buenos. Muy buenos, muy buenos de nuestra hermosa Guatemala. No los había saludado los hermanos Baquín. Qué gusto, muy buenos días para ustedes también. Pasaron meses de verdad, no nos habíamos, yo creo que más de un año no nos habíamos saludado. Años, ¿verdad? Eran años que no nos habíamos saludado. Pero hoy, gracias a la Asociación 29 de Junio, ellos radicados en la Unión Americana allá en Nueva York, precisamente se encuentran residiendo el presidente Don Willy Ramírez, vicepresidente. Gracias a Don Adán Ramírez, secretario Jacobo Ramírez, tesorero Francisco Ramírez, protesorero Juan Ramírez, vocales Erick Ramírez, Ismael Ramírez, Carlito Ramírez, Tomás Ramírez, Alex Ramírez, César Ramos, el agradecimiento también para José Ramírez, Melvin Ramírez, Rafael Ramírez, Selvin Ramírez, Silvestre Ramírez, a los coordinadores Rafael Ramírez, Tocayo, Marco Tulio Ramírez, Augusto Ramírez, Elías Ponciano Ramírez, Mario Ramírez, Galindo Ramírez y Calixto Ramírez. Un saludo efusivo para cada uno de ustedes, gracias por la oportunidad. Y vamos a pedirle a los maestros el tradicional son, para poder acompañar, como cita nuestra escritura. Tú, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una, esta iglesia que hoy nos honramos en profesar, una fe viva, pública manifestada, en esta oportunidad, cuando el vibrar de la marimba morena, hace reencontrarnos con nuestras raíces y decirle a nuestro Dios bueno, a nuestro Dios de amor, gracias por permitirnos la oportunidad de este sol, de este viento, de poder contemplar el rostro de nuestros hermanos. Hoy, tus hijos ausentes de esta patria muy amada y de esta tierra que los ha visto nacer y crecer, de esta tierra que fue testigo también, de la partida triste, de muchos de nuestros hermanos, quienes a través de estas cámaras, tienen la oportunidad de sentirse cerca, gracias a ellos, por la manifestación de fe, porque venimos y le decimos a nuestra amada Guatemala, gracias, por conmemorar un año más, 22 años de fe, de devoción y de tradición, una y mil gracias, hermanos de la Asociación, 29 de Junio de las Ventanas Cabricán, que exaltenando, se encamina a la imagen, de nuestro santo y venerado patrón, hacia la casa del señor presidente, donde estará, recibiendo también a la población, hoy, llena de fe, pidiéndole también la fortaleza de Pedro, el apóstol, hoy, amado de nuestro señor, quien se convirtiera también, en el primer papa, él, que tuvo la responsabilidad, de mantener firme, aquel sacramento, en el que se nos manifiesta, en la eucaristía, nuestro señor, nuestro redentor, porque ha querido quedarse, para que lo recordemos, y conmemoremos siempre, en el altar, cuando escuchamos, en la homilía, en la homilía, la frase, este es mi cuerpo, esta es, mi sangre, fue precisamente Pedro, el sucesor, aquel, en el que se ha fundamentado, la enseñanza encíclica, de cada uno de los, de los padres, hoy, desde el Vaticano, sabemos, que también, el regocijo, llega, porque se manifiesta, de manera pública, nuestra fe, y con el paso del tiempo, que tras esta enfermedad, que ha redefinido, nuestras vidas, hemos ido encontrando, el mayor significado, de nuestra fe, porque hemos sabido, que hemos de tener, más fe, que miedo, hemos venido, a esta tierra, a dejar, una seguida, que pueda llegar, a las distintas comunidades, y extenderse, a lo largo, de la tierra, maravillosa, la tierra del maíz, y sin huleos, hoy, vivimos, compartimos, y disfrutamos, la misma bendición, dentro de la igualdad, que nos ha permitido, nuestro Dios de amor, porque hasta los ojos de él, todos, somos hermanos, le decimos, a nuestro Dios, bueno, gracias, porque tenemos, la oportunidad, de poder danzar, al ritmo del son nacional, y por supuesto, decirle, a el señor presidente, que ha de recibir, en su casa, gracias, también, por aceptar, la responsabilidad, de poder ser, quien guíe, a la comunidad, cristiana, católica, quien resguarde, la imagen, de nuestro precursor, que, que si bien, tuvo que salir, él, y defender, la fe, y en el momento, en el que fue, preso, de nuestra creencia, en ese instante, en el que, cegaron su vida, supo perderla, supo entregar, su vida, porque sabía, que era parte, de su misión, porque no había venido, a querer quedarse, con esa vida, sino, había aceptado, ser el que dejara, la idea, esa semilla, que pudiera, extenderse, y convertirse, en lo que hoy, recibimos, tras maravillosos, 22 años, de conmemoración, y les digo, a los hermanos, que hoy, me acompañan, musicalmente hablando, porque iniciaron, en el año, 2020, con los homenajes, a el patrón, de la localidad, Pedro, que significa, mucho para nosotros, que hoy, tenemos la oportunidad, de poder, compartir, y recibir, en este lugar, como hijos, como hemos citado, y encontrado, en la escritura, nuestro padre, rebosante, de energía, y de alegría, cuando volvemos, a casa, con una sonrisa, sin embargo, también, su corazón, se quiebra, cuando nos, mire, tristes, o pensativos, preguntándose, que no nos dijo, en que falló, porque, aunque ustedes, no lo crean, hermanos nuestros, el apóstol, Pedro, es el copiloto, de nuestra existencia, si bien, es cierto, nosotros, llevamos, el timón, él, allá, nos susurra, que vamos a encontrar, en el camino, que podemos hacer, a fin de cuentas, la decisión, es nuestra, pero sabemos, que con su ejemplo, que con su firmeza, tendremos, la oportunidad, de llegar, a un buen puerto, porque sé decirles, que él, el apóstol, Pedro, ha tenido, esa maravillosa, tarea, de guiarnos, en nuestro camino, en nuestro sendero, y esperamos, que la bendición, de Dios, pueda guiarnos, por la senda, de la paz, de la felicidad, de la justicia, y del amor, de nuestro Dios, porque esa, ha sido, la maravillosa, tarea, de Pedro, el apóstol, guiarnos, en este sendero, de fe, que ha sido fácil, para nada, ha sido fácil, pero todo, aquello, que ha sido difícil, ha de ser, aquello, que hemos de valorar, en toda nuestra vida, se encaminan, quienes representan, a la asociación, de manera local, hacia la residencia, del respetable, presidente, para darle, la bienvenida, al grupo, de conviteros, quienes nos estarán, acompañando, de aquí, hasta las 18 horas, cuando tendremos, la oportunidad, de poder, invitarlos, a ser parte, también, de una noche, danzante, hoy, la conmemoración, el cumpleaños, del apóstol, Pedro, recordemos, que en la escritura, cita, y tú eres, Pedro, y sobre esta piedra, edificaré, mi iglesia, a los maestros, de la marimba, ecos del paisaje, muchas gracias, por habernos, acompañado, conozones, y aquí, en adelante, tendremos, música, bonita, música, especial, para acompañar, a los conviteros, y conviteras, muy buenas, muy buenas tardes, ya, muy buenos días, aún, bienvenidos, y bienvenidas, a través, de la clásica, la calera, evolución, producciones, San Pedro, y por supuesto, la grande, de Sololá, y sin faltar, nuestros amigos, de, producciones, Torres, 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 los dejamos, con la, riquitosa, ecos, del paisaje, muchas gracias, a mis amigos, don Rafa, mucho gusto, gracias a que le voy a poder, saludar, y verlo, en buen estado, eso, buena salud, bueno señores, sean todos bienvenidos, de esa manera, damos inicio a nuestra presentación, para, el medio del día de San Pedro, por supuesto, lo hacemos de acá, desde la comunidad, de, las ventanas, abricanque, salte y rango, les saludo para todos los medios, de comunicación, que por ahí, te permiten, este gran concierto, ahora mis amigos bailadores, bienvenidos, en la primera, hasta la última pareja, que si más no soy, es el convite de mi pueblo, verdad, bienvenido muchachos, a pasarla bonito, a darle mejor, por supuesto, nosotros acá, contentísimo, de poderle compartir, música, no hay más, acá con todos ustedes, en especial, por supuesto, a toda la familia, de San Pedro, de las ventanas, cabricanque, de San Tenango, a usted en casita, a pasarla de lo mejor, en compañía, de la música nuestra, por supuesto, a través de la pantalla chica, de todos los medios, que hoy transmiten, desde esta comunidad, bienvenidos, a pasarla, de lo mejor, maestro, iniciamos, de esta manera, saludo a todos los staff técnicos, de Unión San Pedrano, a todos los muchachos, dándole lo mejor, dándole duro, al chance, eso es, iniciarles muchachos, vamos a continuar entonces, de la siguiente manera, bienvenidos, en el Larguito San Vivo, Unión San Pedrano, un saludo, ranchero, chido, Unión San Pedrano, que le gusta beberse, saco arbatas, sin tener, que se mira, que se ve, saco rojo, de sombra, amarillo, pantalón, camisa verde, de cuadritos, que su vida, ni cabrón, ¡Ay, qué chido es! ¡Ay, qué chido es! ¡Ay, qué chido es! ¡Ay, qué chido es! ¡One, two, three, four, one! Ese rechino, que enamora, que le gusta, que le dice, tu saco arbatas, sin tener, que se mira, que se ve, saco rojo, que son menos, no me lío, mandalón, que le dice, que se ve, de cuadritos, que su vida, ni cabrón, ¡Ay, qué chido es! 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 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Vaya bienvenidos, bienvenidos Para todos los amigos que ya se encuentran con nosotros Te da una cordial bienvenida Mi convite a gozar, a disfrutar De la buena música, de los imparables Compartiendo ahí con más de la música Y a través de La Grande, en vivo Y otros medios de comunicación Todos se encuentran con nosotros Y al presente, por supuesto Saluditos a todos Vamos compartiendo con más de la música Así es amigos, saludos de el imperante Alex Ramírez Patrocinador de Radio La Grande, saludos, hola Y me gustaría saludar también Ahí al pepazo Wilfred Giovanni Ramírez Patrocinador de Producciones La Grande Estamos grandes amigos Saludos, bienvenidos Vean todos las ventanas de Cabrican Este concierto Muy bien, esperado Muchas gracias amigos de Cabrican Y los amigos del convite con las manos arriba Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Muy bien Así es señor, ánimo Vamos a conocer Estamos de fiesta y tomamos cerveza Con la rejitos hasta que amanezcan Estamos de fiesta y tomamos cerveza ¡Claro sinмово sin alcohol, arriba la mano, arriba la noche no hayá! Y luego se me sube la cabeza Eso hizo ¡T少os liberistas! ¡Tamamos como dispar기�anzan! ¡UyUy, ¡Uy! ¡Ajá! Hay que disfrutar, hay que disfrutar Con la bequitosa vamos a arrullar ¡Evipoim para ver! Y va a cantar, y todas las chicas no van a bailar Agarran tu pan y vengan a gozar Yo con toda cerveza para empezar ¡Evipoim para ver! Y van a cantar, y con la bequitosa vamos a bailar ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Aplausos o no! ¡Jop, jop! ¡Ja, ja! ¡Pero no se ve para profe, Raúl! ¡Ale, profe! Y estamos de pieza y no me va a cerveza ¡Evipoim para ver! Y estamos de pieza y no me va a cerveza Con la bequita y no me va a cerveza Y estamos de pieza y no me va a cerveza ¡Eres más malo, no se ve para la cabeza y no me va a cerveza! ¡Estamos de pieza y no me va a cerveza! ¡Pero no va a la chica! ¡Ale, profe! ¡Ale, profe! ¡Ale, profe! ¡Ale, profe! ¡Ale, profe! ¡Ale, profe! Y esto está sabroso Y eso está sabroso Y esto 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 está sabroso Mari, Mari, Mari la orgullosa Mari, Mari, Mari la orgullosa Mari, Mari, Mari la orgullosa Mari, Mari la orgullosa Y esto está sabroso Y esto está sabroso Y esto está sabroso Mari, Mari, Mari la orgullosa Mari, Mari, Mari la orgullosa Todo cuanto he tenido, yo no sé lo raro pero quiere más Voy a buenos carros, voy a calmar, ella no me quiere, me va a matar Puede ser muy hermosa, pero muy orgullosa Mari, Mari, Mari la 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 orgullosa ¡Avánzalo! ¡Avánzalo! ¡Mi lindo día por dos! ¡Ay, Dios mío! ¡Hace poco de un tiempo y vale! ¡Azó, poderoso! 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 ¡Feliz, feliz, feliz! Feliz, feliz 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 Feliz